Armamos una serie de actividades acá en el Teatro Martinelli, donde estamos trayendo chicos de colegios. En total tenemos 20 colegios, más de 800 chicos, en cuatro funciones distintas. Hoy en esta función les mostramos un video sobre la recreación del 25 de mayo y bailes típicos de la época a cargo del grupo Raíces de Simoca. Vamos a hacer una proyección de un video para los niños de PB primer ciclo y jardines de infantes en el día de hoy. Así que nos parece importante unir la historia con la historia de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros cada fecha patria que hacemos la relacionamos con lo que fue pasando en San Fernando. La verdad que les gusta mucho y nos parece interesante continuar con esto, que después vamos a seguir con la independencia patria, San Martín y la diversidad cultural. Vimos un dibujito y después personas bailando un baile que era de antes. Me pareció que está muy bueno porque eso pasó hace mucho y no lo pudimos ver porque no habíamos nacido para esa época. Me gustó que bailaran y la revolución de mayo. Nosotros desde el municipio vemos importante el colaborar, colaborar con las escuelas, donde tenemos los recursos y podemos mostrarle a los chicos cómo fue en 1810, recrear la época y que ellos puedan conocer y que lo puedan ver, no solo a través de un libro sino que también puedan aprovechar el teatro con la pantalla que tenemos de cine, puedan ver una película y puedan ver distintos bailes de la época. Gracias por ver el video.